Colón y Alsina a pesar de los reclamos de los vecinos que de noche se quejan por el ruido de las chapas cuando pasan los vehículos a pesar del clima y de la lluvia vemos que la empresa no ha hecho nada hubo una persona atropellada como podemos ver hay incluso bulones salidos que pueden romper una cubierta, una llanta vamos a hacer un poco de zoom para que se vea los bulones y el riesgo un día como hoy de lluvia que algún vehículo pueda perder el control al pisar la superficie de esos chapones que obviamente resbalarían es un peligro para los que circulan en moto y es un peligro para los que circulan en vehículos les conocemos el estado del joven que fue atropellado hace dos o tres días y es evidente que esto no le importa ni al municipio acá vamos a hacer una crítica al municipio por no controlar ni le importa a la empresa Cozugás que no sabemos si es un trabajo propio o es un trabajo tercerizado que realiza habitualmente la empresa para la otra empresa Aysa es una zona de mucho tránsito de muchos camiones y realmente es un peligro esto que está acá tenemos una cámara de seguridad del municipio estimamos que lo único que van a poder hacer es enviar la asistencia médica en caso de accidente una vergüenza una desidia y un riesgo